Cicerón Historia de Cecilia He oído a Lucio Flaco, sumo sacerdote de Marte, referir la historia siguiente. Cecilia, hija de Metelo, quería casar a la hija de su hermana y, según la antigua costumbre, fue a una capilla para recibir un presagio. La don Celia estaba de pie y Cecilia, sentada, y pasó un largo rato sin que se oyera una sola palabra. La sobrina se cansó y le dijo a Cecilia, —Déjame sentarme un momento. —Claro que sí, querida —dijo Cecilia—, te dejo mi lugar. Estas palabras eran el presagio, porque Cecilia murió en breve, y la sobrina se casó con el piudo. —Claro que sí, querida —dijo. —Claro que sí, querida —dijo. —Claro que sí, querida —dijo.